A mi ya no ves que la gente me quieren ya Bueno Estoy Normal Soy feliz ¿Dónde estoy? Estoy en la casa de mis abuelitos ¿Por qué no tengo este gran jardín? Yo que se las tengo en este jardín Es enorme Es enorme ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Una piscina Hoy armamos una piscina Me aprecia de mirar el iPad Ay, miren la luna No sé por qué Esto es un mini-block Como le dicen Hoy hicimos una piscina No sé, nos acabó Y acá comimos hamburguesas Y todo Esto es nuestro Para limpiar Es que no tenemos Es que no tenemos Entonces Sí Está súper linda la piscina Me encanta Y me gusta como esto Porque podemos poner Cosas y las podemos apoyar Y todo Y aquí están las reglas Dicen Está en inglés No sé si se entiende en inglés Porque mi colegio es americano O sea, no el americano Americano, o sea, gringo Dice No giving No puzzle No puzzle No puzzle hunger No jumping Interruptor Desider Can spring Ah, está en otro idioma O sea, está inglés Español Y yo sé qué Porque dice No saltaré Nietzsche Spring Spring ¿No? Que sí Y voy a decir Vamos a tocarla Porque Esta piscina O sea, la pusimos con agua Está fría Un hielo Pero está rica Al principio Está rica Pero después Es la marca Bestway La recomiendo Un montón Porque Es Steel Pro Pero sí Esta es súper buena Y la llenamos un montón Miren esto O sea Esto ya se va a caer Ok, vamos a tocarla Tres, dos, uno Oh, mi cara Está frísima Pero No te trago Pero eso no lo va a hacer Pero va Así No, no, no A ver ¿Puedo subir Vídeo Si me meto? Ok, voy a subir Vídeo Esto es la habitación De los sueños Hay miles de las niñas Pero no está con chavis Están matando Están Hay miles de Que no sé Acá está oscuro Porque ya me entré Pero hay miles Uy, no Se mira Se mira fatal Posible Se mira Horrible Ok Ahí está Entonces Entonces Porque ahí Está lleno De llenas O sea ¿Miras el techo? Aviones Colgados Sí Porque mi ¿Por qué? Porque mi Es piloto Es piloto ¿Vale? Uy Voy a poner ese Ay, esa luz A no tireme un pie ¿Vale? Bueno Tal vez si me metas No sé Comenta En los comentarios Que tipo de videos Que hay Que hay Que hay Ahorita Me compré Otro huevo De Shima and Shine Porque Otra Estaba huevo Estaba bueno En chocolate De comida Así que voy a hacer Este video Así que Vaya A ver Ahorita lo hago Va Espero que se les haya Encontrado Este mini vlog Así que Denle like No me gusta Suscribanse A mi canal Y nos vemos Otro video Bye Ay, esto No se está Horrible Es para pintar Por eso me lo puse Ay, bien Esta Bye Bye